¡Sí, señor! ¡Otro precioso día aquí en Colorado! La verdad es que es increíble el tiempo que está haciendo este año. Aquí Scott Tyler, desde Horizon Bass Arena, ofreciéndoos todas las noticias del festival. Y hoy todo gira en torno a una cosa, el campeonato de Rallys Horizon. Siete rallies divididos en más de 20 etapas por todo Colorado, en los que buscaremos al campeón de este año. ¿Serás down? Las rondas empiezan hoy. Solo podréis ganar si participáis, chicos. 150, media derecha. ¡Ojo! ¡Caída! ¡En fácil izquierda! ¡Ojo! ¡Caída! ¡En media izquierda! 150, cerrada derecha. ¡En cerrada izquierda! 80, fácil derecha. ¡Se estrecha! ¡En rasante! 150, fácil derecha. ¡Ojo! ¡Vaya! 200, porquilla izquierda. ¡Corta! 50, ojo! ¡Gran salto! ¡Para el centro! ¡Ojo! ¡Caída! ¡En fácil derecha! 100, media derecha. ¡En fácil izquierda! ¡Corta! 100, fácil derecha. ¡En cerrada izquierda! 50, media derecha. ¡Ojo! ¡Caída! 80, ojo! ¡Paches! 200, cerrada derecha. ¡Ojo! ¡Cuneta fuera! 100, fácil derecha. ¡Corta! ¡Sobre asfalto! Bien, a meta Madre mía, has hecho un buen pilotaje Buen pilotaje Has hecho que parezca fácil manejar ese coche de clasificación Me alegra comunicarse que oficialmente formas parte del campeonato de Rallys Horizon Pero primero necesitas un coche nuevo Vamos a la feria del automóvil para ver qué tienen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se estrecha, sobre puente 150, 90 derecha Ojo, rocas 150, 90 izquierda, en fácil derecha 150, 90 izquierda, ojo Cerraplén exterior 200, 200, media derecha, ojo Cuneta afuera Ojo, bache 70, ojo, peralte negativo Ojo, rocas 130, fácil izquierda, ojo, peralte negativo 150 100, porquilla izquierda, corta. 150, media izquierda, ojo, baches. 150, 90 derecha, en fácil izquierda. 150, media derecha. 200, ojo, rasante, en 90 izquierda. Ojo, caída. 150, porquilla derecha, corta. 200, a meta volante. 200, a meta volante. Primeros. Conseguido. Buen trabajo. Concéntrate para la etapa. 120, ojo, bache. En fácil izquierda. 150, media derecha. Ojo, baches. En 90 izquierda. 100, media derecha. En fácil izquierda. Ojo, baches. 200, ojo, caída. En fácil izquierda. Al centro. 100, ojo, salto. En fácil derecha. 150, 90 derecha. Ojo, rocas. Al centro. 120, fácil izquierda. 150, fácil izquierda. 100, fácil derecha. 150, cerrada izquierda. No portal. En media derecha. 100, media izquierda. 150, fácil derecha. 150, fácil izquierda. En 90 derecha. Ojo, ciega. 200, 90 izquierda. Corta. En media derecha. 100, ojo, caída. En fácil izquierda. No portal. 120, fácil derecha. En fácil izquierda. 100, media izquierda. 150, ojo, rasante. Al centro. 150, ojo, caída. Fácil derecha. A meta volante. Lo hemos conseguido. Primeros. Gran pilotaje. Hay partes complicadas. Así que no te relajes. 100, media izquierda. En media derecha. Ojo, mucho peralte. 120, fácil izquierda. Ojo, ciega. 300, cerrada izquierda. En media derecha. No cortar. Ojo, salto. Al centro. 200, 90 derecha. 200, porquilla izquierda. Corta. Ojo, ciega. Al centro. 150, ojo, rasante. En 90 derecha. 100, media izquierda. 200, fácil derecha. En 90 izquierda. Ojo, ondulación. En media derecha. 150, porquilla derecha. 90, fácil izquierda. En horquilla izquierda. No cortar. Al centro. 200, porquilla derecha. Fácil izquierda. En media derecha. En 90. Ojo, rocas. Fácil izquierda. 200, ojo, salto. Encerrada izquierda. No cortar. 150, ojo, ondulación. En 90 derecha. Ojo. Terraplén exterior. 80, fácil izquierda. 80, fácil izquierda. 100, cerrada derecha. Ojo, rocas. 150, fácil derecha. En 90 izquierda. Al centro. 150, 90 derecha. En fácil izquierda. 250, a meta volante. Un pilotaje genial. Somos primeros. Última etapa. Hasta ahora hemos ido bien. Hagamos un último esfuerzo. Tier. Fácil derecha. Encerrada izquierda. Se estrecha. Sobre puente. 150, 90 derecha. Ojo, rocas. 150, 90 izquierda. En fácil derecha. 150, 90 izquierda. Ojo. Terraplén exterior. 200, media derecha. Ojo, cuneta fuera. Ojo, bache. 70, ojo, peralte negativo. Ojo, rocas. 130, fácil izquierda. Ojo, peralte negativo. 150, porquilla izquierda. Cortar. Al centro. 200, porquilla derecha. No cortar. No cortar. Fácil derecha. No cortar. 100, porquilla izquierda. Cortar. 150, media izquierda. Ojo, baches. 150, 90 derecha. En fácil izquierda. 150, media derecha. 200, ojo, rasante. En 90 izquierda. Ojo, caída. 150, porquilla derecha. Cortar. 300, 90 izquierda. Sobre puente. 150, cerrada izquierda. En media derecha. 200, ojo, caída. Media izquierda. En fácil derecha. Ojo, mucho peralte. 150, ojo, rasante. 120, ojo, caída. 150, fácil derecha. Ojo, ondulación. Bien. Media derecha. En media izquierda. En la izquierda. 130, fácil derecha. En cerrada izquierda. Ojo, terraplén exterior. 100, 90 derecha. Cortar. 200, 90 izquierda. En fácil derecha. Ojo, ondulación. 100, 90 izquierda. 100, fácil izquierda. En fácil derecha. 150, media derecha. En cerrada izquierda. 120, media derecha. 110, fácil izquierda. Se estrecha. 200, fácil derecha. En fácil izquierda. Se estrecha. Por puerta. Ojo, salto. Al centro. 130, media derecha. 250, ojo, ondulación. En 90 izquierda. Ojo, baches. Al centro. 200, fácil izquierda. En fácil derecha. Ojo, ciega. 150, ojo, gran salto. En fácil izquierda. 150, media izquierda. 120, 90 derecha. En media izquierda. 150, fácil derecha. En fácil izquierda. 200, fácil derecha. A meta. Se estrecha. Has ganado tu primer rally. La competencia es dura. Pero ya eres mi piloto favorito. Estupendo. No. Estupendo. Has completado tu primer rally. Desde el parque de servicio podrás participar en eventos nuevos o volver a jugar aquellos que ya hayas completado Si quieres convertirte en campeón de Rallys Horizon tendrás que obtener el mejor tiempo en cada rally El Rally de Montana Plains es uno de los más rápidos y técnicos del campeonato Hay rectas rápidas, grandes saltos, horquillas cerradas Este rally lo tiene todo ¡Suscríbete al canal! Tendrás que mejorar el coche y transformarlo en uno de Rallys si quieres participar en él ¡Suscríbete al canal! 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 ojo, vaya, 200, horquilla izquierda, corta, 50, ojo, gran salto, al centro, ojo, caída, en fácil derecha, cierre, media derecha, en fácil izquierda, corta, cierre, fácil derecha, encerrada izquierda, 80, ojo, baches, 200, cerrada derecha, ojo, cuneta fuera, 100, fácil derecha, corta, sobre asfalto, 100, a meta, tenemos el primer puesto, impresionante, tu único rival es el crono, no pienses en nada más, 200, horquilla izquierda, corta, sobre cierra, 80, enrasante, fácil derecha, 80, media izquierda, corta, en fácil derecha, 100, ojo, caída, en fácil izquierda, se cierra a media izquierda, 120, ojo, ciega, en media derecha, 150, media izquierda, 80, media derecha, en fácil izquierda, ojo, rasante, 100, media izquierda, corta, 120, media derecha, se estrecha, 80, fácil derecha, en fácil izquierda, 80, ojo, caída, 120, 90, izquierda, corta, al centro, 200, fácil derecha, se estrecha, por puerta, 200, cerrada derecha, corta, ojo, baches, 150, ojo, caída, en media derecha, 300, horquilla izquierda, corta, sobre asfalto, 150, fácil derecha, se cierra a media derecha, 150, fácil derecha, se cierra a media derecha, 250, a meta, hoy has demostrado tener agallas, te mereces la victoria, 200, fácil derecha, se cierra a 90 derecha, corta, 200, fácil derecha, se cierra a 90 derecha, corta, 100, ojo, salto, en fácil izquierda, 60, ojo, ondulación, fácil derecha, en fácil izquierda, 80, fácil izquierda, 150, fácil derecha, sobre asfalto, 120, ojo, caída, en media izquierda, 80, fácil derecha, 120, fácil izquierda, 60, ojo, salto, en media derecha, 120, ojo, ondulación, al centro, 60, ojo, ciega, en fácil izquierda, 80, fácil derecha, en fácil izquierda, corta, 150, fácil derecha, en fácil izquierda, corta, 200, horquilla derecha, corta, sobre asfalto, 70, ojo, rasante, 150, media izquierda, 150, media izquierda, sobre tierra, ojo, cuneta, fuera, 140, cerrada izquierda, corta, 80, fácil derecha, al centro, ojo, baches, 200, cerrada derecha, corta, sobre asfalto, 60, fácil izquierda, 80, fácil derecha, se cierra a media izquierda, sobre tierra, 80, ojo, gran salto, en fácil derecha, 140, horquilla derecha, corta, 80, fácil izquierda, 150, ojo, gran salto, a meta volante, primeros, conseguido, buen trabajo, la última etapa, salgamos a lo grande, 50, fácil derecha, al centro, 80, ojo, rasante, en fácil derecha, ojo, caída, 200, en media izquierda, ojo, derrable en el exterior, 50, ojo, salto, 100, ojo, vaya, se estrecha, 150, media derecha, ojo, caída, en fácil izquierda, ojo, caída, en media izquierda, 150, cerrada derecha, en cerrada izquierda, 80, fácil derecha, se estrecha, en rasante, 150, fácil derecha, ojo, vaya, 200, horquilla izquierda, corta, 50, ojo, gran salto, al centro, ojo, caída, en fácil derecha, 100, media derecha, en fácil izquierda, corta, 100, fácil derecha, en cerrada izquierda, 80, ojo, baches, 200, cerrada derecha, ojo, cuneta fuera, 100, fácil derecha, corta, sobre asfalto, 200, horquilla izquierda, corta, sobre tierra, 80, en rasante, fácil derecha, 80, media izquierda, corta, en fácil derecha, 100, ojo, caída, en fácil izquierda, se cierra a media izquierda, 120, ojo, ciega, en media derecha, 150, media izquierda, 80, media derecha, en fácil izquierda, ojo, rasante, 100, media izquierda, corta, 120, media derecha, se estrecha, 80, fácil derecha, en fácil izquierda, 80, ojo, caída, 120, 90, izquierda, corta, al centro, 200, fácil derecha, se estrecha, por puerta, 200, cerrada derecha, corta, ojo, baches, 150, ojo, caída, en media derecha, 300, por quilla izquierda, corta, sobre asfalto, 150, fácil derecha, se cierra a media derecha, 250, 250, a meta, a meta, qué mala suerte, porque he visto una gran habilidad para conducir en ti, otro intento y seguro que llegarás a lo más alto, que se ha desbloqueado un rally, que se ha desbloqueado un rally, recorre la zona norte del festival y se caracteriza por secciones largas y rápidas y un buen número de saltos. Este rally recorre la zona norte del festival y se caracteriza por secciones 290 izquierda, corta. Bien. Fácil derecha. 150, media izquierda, ojo, baches. 200, media izquierda, ojo, baches. Ojo, caída, en media derecha, corta, sobre tierra. 100, ojo, baches, alto, al centro. 100, ojo, rasante. 200, media izquierda, ojo, mucho peralte. 140, media derecha, ojo, cuneta fuera. 40, fácil izquierda. 200, ojo, caída, en media izquierda, al centro. 100, ojo, caída. 100, ojo, baches. Fácil izquierda, a meta volante. No te preocupes. La próxima vez lo haremos perfecto. 100, ojo, caída. 100, ojo, caída. Esta etapa tiene secciones que pueden darte problemas. Pero eso no quiere decir que no pises a fondo. 50, ojo, salto. En media izquierda, en 90 derecha, corta. 50, ojo, salto. 80, fácil izquierda. 150, media derecha, sobre asfalto. 200, horquilla izquierda. 80, 90 derecha, corta. Ojo, baches. 200, media izquierda. Ojo, mucho peralte. 150, media derecha. Ojo. Derrable en exterior. No cortar. Fácil izquierda, en media derecha. No cortar. Ojo, rasante. 100, fácil izquierda. 100, ojo, salto. En media izquierda. En fácil derecha. 200, 90 derecha. No cortar. Sobre asfalto. 150, media izquierda. 100, media izquierda, por túnel. 250, 90 izquierda. Corta. 200, a meta. Lo hemos conseguido. Primeros. Gran pilotaje. A muchos pilotos se les ha chafado el día por culpa de esta etapa. No acabes como ellos. 400. Ojo, baches. 200, ojo. 200, ojo, baches. 100, ojo, gran salto. En fácil izquierda. En media derecha. 150, ojo, ondulación. En media derecha. En fácil izquierda. 150, media izquierda. Ojo, mucho peralte. 200, fácil izquierda. En cerrar a derecha. No cortar. Ojo. Terrapleo en exterior. 140, ojo, rasante. Fácil izquierda. Fácil izquierda. Fácil izquierda. En fácil derecha. Fácil derecha. Fácil izquierda. Fácil derecha. Fácil derecha. Ojo, gran salto. 150, ojo. 150, ojo, ondulación. 150, ojo, ondulación. Media derecha. Por túnel. 150, media izquierda. 150, ojo, ondulación. En media izquierda. Por túnel. 100, ojo, baches. Media derecha. 150, ojo, ondulación. En media izquierda. Al centro. Por túnel. 150, fácil derecha. Se cierra a media derecha. 100, ojo, salto. Al centro. 200, cerraba izquierda. Ojo, peralte negativo. 150, media izquierda. 100, media derecha. Ojo, baches. Sobre meta. Un pilotaje genial. Somos primeros. Última etapa. Vamos a por la meta volante. 50, 90 izquierda. No cortar. 50, fácil izquierda. Al centro. 100, media derecha. Corta. En media izquierda. 50, media derecha. En fácil izquierda. 100, se estrecha. En fácil izquierda. 80, ojo, salto. 100, fácil derecha. 200, ojo, caída. En 90 izquierda. 100, ojo, caída. 100, ojo, caída. 100, ojo, salto. 80, ojo, gran salto. En fácil izquierda. 50, fácil derecha. Ojo, salto. En media izquierda. En 90 derecha. Corta. 50, ojo, salto. 80, fácil izquierda. 80, fácil izquierda. 150, media derecha. Sobre asfalto. 200, porquilla izquierda. 80, 90 derecha. Corta. Ojo, baches. 200, media izquierda. Ojo, mucho peralte. 150, media derecha. Ojo. Terraplén exterior. No cortar. Fácil izquierda. En media derecha. No cortar. Ojo, rasante. 100, fácil izquierda. 100, ojo, salto. En media izquierda. En fácil derecha. 200, 90 derecha. No cortar. Sobre asfalto. 150, media izquierda. 100, media izquierda. Por túnel. 100, fácil derecha. 100, fácil derecha. 150, media izquierda. Ojo, baches. 100, 50, media izquierda. 100, media izquierda. Ojo, baches. 200, media izquierda. 200, media izquierda. Ojo, baches. Ojo, caída. En media derecha. Corta. Sobre tierra. 100, ojo, gran salto. Al centro. 100, 100, ojo, rasante. 200, media izquierda. Ojo, mucho peralte. 100, 140, media izquierda. 140, media derecha. Ojo, cuneta afuera. 40, fácil izquierda. 200, ojo, caída. En media izquierda. En media izquierda. Al centro. 100, ojo, caída. Ojo, baches. Fátil izquierda. A meta volante. Ojo, cuneta. ¡Suscríbete al canal! El último rally tiene lugar en Finley Dam. Correrás desde la base de Finley Dam hasta la meta de Red Hills, pasando por el antiguo pueblo minero de Bunker. ¡Buena suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! exterior. 120. Cerrada izquierda. Ojo, mucho peralte. 100. Fácil derecha. En fácil izquierda. Ojo, baches. 150. Fácil izquierda. En media derecha. 200. Fácil izquierda. Ojo, salto. Encerrada derecha. 90. Horquilla izquierda. En horquilla derecha. Ojo, cuneta dentro. 200. 90 izquierda. Corta. Ojo, ciega. 130. Sobre puente. 150. Media izquierda. Ojo, mucho peralte. 150. Ojo, caída. En fácil derecha. 140. Ojo, salto. Ojo, baches. 200. Ojo, caída. Encerrada izquierda. 150. Por túnel. 200. Cerrada derecha. Cerrada izquierda. Encerrada derecha. No cortar. 110. Media izquierda. Ojo, cuneta dentro. 140. Ojo, caída. 100. Fácil izquierda. 130. Media derecha. Ojo, cuneta dentro. 200. Ojo, rasante. En fácil izquierda. A meta. Tenemos el primer puesto. Impresionante. Esta etapa es una de mis favoritas. Vamos ya. Y seamos rápidos. 120. Ojo, salto. 130. Fácil izquierda. 200. Media derecha. Media izquierda. En media derecha. Ojo, rocas. No cortar. 130. 90 izquierda. Ojo, ondulación. Se cierra a media izquierda. 250. Ojo, caída. Se estrecha. Por túnel. 150. Ojo, salto. En fácil izquierda. 150. Cerrada derecha. Ojo, peralte negativo. 80. Media izquierda. Se cierra a 90 izquierda. 100. Media derecha. Ojo, cuneta dentro. 150. 90 izquierda. Corta. 100. Media derecha. No cortar. 130. Porquilla derecha. No cortar. 100. Fácil izquierda. 200. Se estrecha. En horquilla derecha. No cortar. 110. Ojo, rasante. En 90 izquierda. No cortar. 120. Ojo, ondulación. En media izquierda. Ojo, cuneta dentro. 100. Fácil derecha. Por túnel. 150. Ojo, salto. Al centro. 140. Cerrada derecha. Ojo, cuneta dentro. 150. Cerrada izquierda. Ojo, mucho peralte. 70. Media derecha. En media izquierda. 200. Fácil izquierda. En media derecha. Ojo, salto. 250. Fácil izquierda. A meta. Gran trabajo. A seguir así en la próxima etapa. 200. Ojo, cuneta dentro. Concéntrate para la etapa. 200. Ojo, caída. En media izquierda. Por túnel. 200. ¿Qué es lo que hace? 150, media derecha, cerrada izquierda, encerrada derecha, no cortar 120, media izquierda, ojo, cuneta adentro 150, ojo, caída 110, fácil izquierda 150, media derecha, ojo, cuneta adentro 150, 90 derecha, no cortar 150, se estrecha, en horquilla izquierda, no cortar 120, media derecha 150, horquilla izquierda, no cortar 100, media izquierda, corta 150, 90 derecha, corta 110, media izquierda, ojo, cuneta adentro 120, media derecha, ojo, baches 90, media derecha, en 90 izquierda, ojo, peralte negativo 110, fácil derecha, se estrecha, por túnel 110, ojo, caída, para el centro 180, media izquierdo 140, media izquierda, ojo, cuneta adentro 200, cerrada derecha, ojo, baches 120, de la derecha, ojo 100, 90 izquierda, cerrada derecha, encerrada izquierda, no cortar 110, fácil derecha 200, ojo, gran salto, a meta volante Hoy has demostrado tener agallas Te mereces la victoria Última etapa, corre como el diablo 120, ojo, salto 130, fácil izquierda 200, media derecha, media izquierda, en media derecha Ojo, rocas, no cortar 130, 90 izquierda, ojo, ondulación, se cierra a media izquierda 250, ojo, caída Se estrecha, por túnel 150, fácil izquierda, ojo, salto 150, cerrada derecha, ojo, peralte negativo 80, media izquierda, se cierra a 90 izquierda 100, media derecha, ojo, cuneta adentro 150, 90 izquierda, corta 100, media derecha, no cortar 130, porquilla derecha, no cortar 100, fácil izquierda 100, fácil izquierda 200, se estrecha, en horquilla derecha, no cortar 110, ojo, rasante, en 90 izquierda, no cortar 120, ojo, ondulación, en media izquierda Ojo, cuneta adentro 100, fácil derecha, por túnel 150, ojo, salto Al centro 140, cerrada derecha Ojo, cuneta adentro 150, cerrada izquierda Ojo, mucho peralte 70, cerrada derecha, en media izquierda 200, fácil izquierda, en media derecha Ojo, salto 250, fácil izquierda, se cierra a media izquierda 250, ojo, rasante, en media derecha 100, se estrecha, sobre puente 150, 90 derecha, cortar 200, horquilla izquierda, en horquilla derecha Ojo, cuneta adentro 100, media izquierda Se cierra a media izquierda 120, ojo, bache, en fácil derecha 130, media izquierda Ojo, mucho peralte, en fácil derecha 150, fácil derecha, en fácil izquierda 150, media derecha Ojo, mucho peralte 110, media derecha 130, cortar 150, horquilla izquierda Ojo, cuneta adentro 100, fácil derecha Ojo, cuneta adentro 90, fácil derecha En fácil izquierda A meta Estáis escuchando Horizon Roads A tope con las carreras A tope con la música Este es Horizon Roads Este es el siguiente rally Podrás ganar si mantienes la concentración Has conseguido entrar en el rally de Kettle Hill Bien hecho Este rally recorre el pequeño pueblo de Eagle Ridge En él te encontrarás con los mayores altos del campeonato Seguro que te lo pasas en grande Sé que tienes fe en ti mismo Pero venga ya Mete mejoras en tu vehículo Si no quieres pasarlo mal en la última posición Nieto Chegúr Chut 200, media izquierda, corta, sobretierra 80, ojo, caída, en fácil derecha 100, fácil derecha, ojo, mucho peralte Ojo, baches, fácil izquierda 150, ojo, baches 140, fácil derecha 80, fácil izquierda, encerrada derecha 100, ojo, ondulación, en fácil izquierda 80, ojo, salto Ojo, ondulación, 250, 90 izquierda, corta 40, media derecha, en fácil izquierda 50, media derecha, ojo, vaya 100, media izquierda, no cortar 130, porquilla derecha, no cortar Sobre asfalto 150, 90 izquierda, corta, sobretierra 50, ojo, rasante, al centro 100, 90 derecha, no cortar 100, 90 derecha, no cortar Sobre asfalto 150, media izquierda, en 90 derecha, no cortar 100, al centro 50, ojo, gran salto A meta Final de la etapa Pasemos a la siguiente Hay partes complicadas Así que no te relajes 100, fácil izquierda 50, fácil derecha 100, fácil derecha 300, 90 derecha, no cortar Sobre tierra Fácil izquierda Fácil izquierda, en fácil derecha 80, cerrada izquierda, en media derecha 150, fácil derecha Fácil izquierda, en fácil derecha, corta 150, cerrada derecha, no cortar Cier Ojo, ondulación Cier, ojo, ondulación Atención, 200, cerrada izquierda, no cortar Cier, ojo, salto 50, fácil derecha, en media izquierda, ojo, peralte negativo Cier Media izquierda, en fácil izquierda Ojo, caída Ojo, caída Ojo, ciega En fácil derecha A meta Primeros Conseguido Buen trabajo Tu único rival Tu único rival es el crono No pienses en nada más 150, 90 izquierda, corta 40, media derecha, en fácil izquierda En fácil izquierda 50, media derecha Ojo, vaya 10, media izquierda, no cortar 130 Porquilla derecha, no cortar Sobre asfalto 150, 90 izquierda, corta Sobre tierra 50, media izquierda 50, ojo, rasante Al centro 100, 90 derecha, no cortar Sobre asfalto 150, media izquierda, en 90 derecha, no cortar Cier Al centro 50, ojo, gran salto 150, media derecha Se cierra cerrada derecha 120, ojo, salto En fácil derecha Cier Fácil izquierda, no cortar Atención 250 250 Cerrada izquierda Se cierra a 90 derecha 200 Fácil izquierda, ojo, ciega Cier Fácil derecha, en media izquierda, no cortar 80 Fácil izquierda, en fácil derecha, corta 100 Fácil izquierda, a meta No has pilotado bien, sigue así Última etapa Hasta ahora hemos ido bien Hagamos un último esfuerzo 200 200 Media izquierda, corta Sobre cierra 80 Ojo, caída En fácil derecha 100 Fácil derecha Ojo, mucho perante Ojo, paches Fácil izquierda 150 150 Ojo, paches 140 Fácil derecha 80 Fácil izquierda En cerrada derecha 100 Ojo, ondulación En fácil izquierda 80 Ojo, salto Ojo, ondulación 250 90 Izquierda Corta 40 Media derecha En fácil izquierda 50 Media derecha Ojo Vaya 100 Media izquierda No cortar 130 Porquilla derecha No cortar Sobre asfalto 150 90 Izquierda Corta Sobre cierra 50 Ojo, rasante Al centro 100 90 Derecha No cortar Sobre asfalto 150 Media izquierda En 90 Derecha No cortar 100 Al centro 50 Ojo Gran salto 150 Media derecha Se cierra Cerrada derecha 120 Ojo Salto En fácil derecha 100 Fácil izquierda No cortar Atención 250 Cerrada izquierda Se cierra 90 derecha 200 Fácil izquierda Ojo Ciega 100 Fácil derecha En media izquierda No cortar 80 Fácil izquierda En fácil derecha Corta 100 Fácil izquierda 200 Atención Cerrada izquierda Se cierra 90 derecha 90 Media izquierda En fácil derecha Corta 70 90 izquierda No cortar 250 Media izquierda 120 Fácil derecha 150 Fácil izquierda En media derecha 250 A meta Volante Durante un instante Creí que no lo conseguiría Pero ahí lo tienes Gran pilotaje 100 Hasta No Has bloqueado Un nuevo Rally Sigue así Y te harás Con el Campeonato Bienvenido al Red Rock Rally Este rally comienza recorriendo las zonas rápidas y abiertas del valle Subiendo después a unos 800 metros de altitud A lo largo de exigentes caminos de tierra que surcan las paredes del cañón Bienvenido Tienes talento, pero tu coche podría estar mejor Hazle algunas mejoras para tener más posibilidades en este evento 50, media derecha, en fácil izquierda 90, media derecha 120, 90 izquierda, sobre tierra 130, fácil izquierda 200, fácil izquierda 140, media derecha Ojo, mucho peralte 90, ojo, salto 250, porquilla derecha No cortar, ojo, vaya 100, ojo, ondulación, enrasante 150, media izquierda 200, media derecha Se estrecha Ojo, caída Por túnel 150, se estrecha Por túnel En media izquierda Ojo, ondulación 200, ojo, caída En horquilla izquierda En horquilla izquierda 90, ojo, baches 150, 90 derecha Ojo, peralte negativo 120, fácil derecha 110, horquilla izquierda Cortar Cortar 200, 90 derecha Ojo, baches 200, fácil derecha 150, ojo, ondulación En media izquierda Se cierra Se cierra 90, izquierda 200, horquilla derecha Ojo, mucho peralte 250, media izquierda En 90 derecha Cortar 140, media derecha 150, media izquierda Ojo, mucho peralte 100, 90 izquierda No cortar 150, fácil izquierda En media derecha A meta Madre mía Has hecho un buen pilotaje Tú contra la carretera Concéntrate 140, 90 derecha No cortar 90, media izquierda 50, fácil derecha Ojo, caída 140, horquilla izquierda 70, ojo, ondulación 130, media derecha Se cierra a media derecha 150, 90 derecha En media izquierda Ojo, mucho peralte 90, fácil izquierda 90, fácil izquierda En fácil derecha Ojo, salto 150, media derecha En fácil izquierda No cortar 140, media derecha En fácil izquierda Ojo, ondulación 200, 90 derecha 200, 90 derecha No cortar No cortar Ojo, vaya 250, horquilla izquierda Porquilla izquierda Corta 50, media derecha 50, media derecha 200, horquilla izquierda Corta 110, fácil derecha 110, fácil derecha A meta Lo hemos conseguido Primeros Gran pilotaje Esta etapa Tiene secciones Que pueden darte problemas Pero eso no quiere decir Que no pises a fondo 200, fácil derecha Ojo, baches 250, horquilla izquierda Ojo, mucho para el C 150, 90 derecha 100, ojo, caída 120, fácil izquierda 200, ojo, caída Encerrada izquierda 150, cerrada derecha Ojo Terraplén interior 70, fácil izquierda Se cierra a 90 izquierda Ojo, peralte negativo 90, ojo, salto 150, horquilla derecha Ojo, mucho peralte 100, fácil derecha Ojo, rasante Se estrecha Por túnel 250, fácil derecha Por túnel En media izquierda 120, media derecha Ojo, baches Ojo, caída 200, horquilla izquierda No cortar 150, ojo, gran salto En media izquierda Ojo, mucho peralte 100, fácil derecha 300, ojo, baches Media derecha Se cierra a 90 derecha 90, fácil izquierda Sobre asfalto 110, fácil derecha En media izquierda A meta Un pilotaje genial Somos primeros La última etapa Salgamos a lo grande 140, 90 derecha No cortar 90, media izquierda 50, fácil derecha Ojo, caída 140, horquilla izquierda 70, ojo, ondulación 130, media derecha Se cierra a media derecha 150, 90 derecha En media izquierda Ojo, mucho peralte 90, fácil izquierda En fácil derecha Ojo, salto 150, media derecha En fácil izquierda No cortar No cortar 140, media derecha En fácil izquierda Ojo, ondulación 200, 90 derecha No cortar Ojo, vaya 250, horquilla izquierda Cortar 50, media derecha 200, fácil derecha Ojo, baches 250, horquilla izquierda Ojo, mucho peralte 150, 90 derecha 100, ojo, caída 120, fácil izquierda 200, ojo, caída Encerrada izquierda 150, cerrada derecha Ojo, terraplén interior 70, fácil izquierda Se cierra a 90 izquierda Ojo, peralte negativo 90, ojo, salto 150, horquilla derecha Ojo, mucho peralte 100, fácil derecha Ojo, rasante Se estrecha Por túnel 250, fácil derecha Por túnel En media izquierda 120, media derecha Ojo, baches Ojo, caída 200, horquilla izquierda No cortar 150, ojo, gran salto En media izquierda Ojo, mucho peralte 100, fácil derecha 100, fácil derecha 300, ojo, baches Media derecha Se cierra a 90 derecha 90, fácil izquierda Sobre asfalto 110, fácil derecha En media izquierda A meta Si sigues pilotando así Puede que asistamos Al nacimiento Del nuevo campeón De rallies, Horizon Ha llegado la final Del rally de Horizon Va a ser el reto Más complicado Al que te has enfrentado Hasta ahora Pero creo que Vales para esto Buena suerte Este rally Tiene lugar En Clear Springs Los caminos de tierra Que rodean la reserva Convierten este circuito En una experiencia Intensa y desafiante Deberás poner en práctica Lo que has aprendido Si quieres ganar No vas a poder participar En este evento Con ese coche Tendrás que eliminar Algunas piezas Para poder hacerlo 100, fácil izquierda Ojo, caída 200, fácil izquierda 120, media izquierda 80, media derecha Corta 100, media izquierda 50, ojo, caída 80, media derecha Encerrada izquierda Ojo Cuneta fuera 60, 90 derecha No cortar 100, ojo, rasante En fácil derecha 60, cerrada izquierda 100, ojo, salto Al centro 100, ojo, caída En media izquierda 50, media derecha Corta 100, ojo, salto En fácil izquierda 100, horquilla derecha Sobre asfalto No cortar 120, ojo, salto 40, cerrada izquierda 40, cerrada izquierda Sobre asfalto En fácil derecha 80, ojo, salto 200, media derecha 80, ojo, salto A meta volante Primeros Conseguido Buen trabajo Concéntrate para la etapa 100, media derecha Corta 120, 90 izquierda Corta Sobre puente 150, 90 izquierda Corta Sobre tierra Se estrecha 120, media izquierda Corta 50, ojo, salto 60, media derecha Encerrada izquierda Fácil derecha Ojo, salto Cerrada izquierda En media derecha 80, ojo, salto En media derecha 100, media izquierda 140, ojo, ciega En fácil derecha 100, ojo, rasante Fácil derecha 60, fácil izquierda En fácil derecha 100, ojo, caída 80, media izquierda En fácil derecha 250, porquilla izquierda 250, porquilla izquierda Ojo Terraplén exterior 150, a meta Lo hemos conseguido Primeros Gran pilotaje Estamos a dos etapas Hacemos de hacernos con el trofeo Hay que hacernos perfecto 150, fácil izquierda Encerrada derecha Sobre gravilla Ojo, salto Sobre asfalto 120, porquilla izquierda No cortar 90, ojo, caída 80, cerrada izquierda Corta En media derecha 100, ojo Paches Al centro 80, cerrada derecha En media izquierda Corta 120, cerrada izquierda Encerrada derecha 120, ojo, rasante Se cierra A media derecha 60, media izquierda Corta En fácil derecha 200, porquilla izquierda No cortar 90, 90 derecha Corta Sobre puente 120 90, 90 izquierda Corta Sobre tierra Se estrecha 120, media izquierda Corta 50, ojo, salto A meta Un pilotaje Genial Somos primeros Bien, la última etapa Estamos acariciando el trofeo Y se va a venir Y se va a venir Para casa 100, fácil izquierda Ojo, caída 200, fácil izquierda 120, media izquierda 80, media derecha Corta 10, media izquierda 50, ojo, caída 80, media derecha Encerrada izquierda Ojo, cuneta Fuera 60, 90 derecha No cortar 100, ojo, cuneta 100, ojo, rasante En fácil derecha 60, cerrada izquierda 100, ojo, salto Al centro 100, ojo, caída En media izquierda 50, media derecha Media derecha Corta 100, ojo, salto En fácil izquierda 100, porquilla derecha Sobre asfalto No cortar 120, ojo, salto 40, cerrada izquierda Sobre asfalto En fácil derecha 80, ojo, salto 200, media derecha 80, ojo, salto 80, fácil izquierda 150, media derecha Corta 120, 90 izquierda Corta Sobre puente 150, 90 izquierda Corta Sobre tierra Se estrecha 120, media izquierda Corta 50, ojo, salto 50, ojo, salto 60, media derecha Encerrada izquierda Fácil derecha Ojo, salto Cerrada izquierda En media derecha 80, ojo, salto En media derecha 100, media izquierda En media derecha 140, ojo Ciega En fácil derecha 100, ojo, rasante En fácil derecha 60, fácil izquierda En fácil derecha 100, ojo, caída 80, ojo, salto 80, media izquierda En fácil derecha 250, horquilla Izquierda Ojo, derrable en exterior 150, a meta Durante un instante Creí que no lo conseguirías Pero ahí lo tienes Gran pilotaje Lo has conseguido Primero derrota Ojo, salto El batón El batón ¡Gracias!